Durante la cuarta edición de Leala 2015, estuvo presente el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López. Creo que este es el espacio más importante que tiene la cultura de Jalisco y la cultura de México de Los Ángeles. Creo que cada vez crecemos más, creo que cada vez la Universidad de Guadalajara ha crecido más en esta Feria del Libro de Los Ángeles. Y este será un aspecto fundamental hacia el futuro. Tendremos que hermanar más las culturas que se están creando en los Estados Unidos de nuestros hermanos jaliscienses y mexicanos que están en este país con nuestro propio Estado y nuestro propio país para poder generar esa situación de cultura bilingüe que es fundamental tanto para los mexicanos como la conservación del idioma español en los Estados Unidos. ¡Gracias!